¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bienvenidas y bienvenidos! Gracias por estar aquí de nuevo. Saludos a México. Saludos a quienes están siguiendo esta transmisión en vivo desde Plataforma Digital en cualquier parte del mundo. Un saludo, un abrazo. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues ya sabe que estamos en este programa en vivo para las noticias, la información, lo más importante en las últimas horas, que de eso le vamos a platicar. Así que gracias por estar aquí. Nuevamente, un saludo a quienes se están conectando en este momento de la mañana a través de Facebook Live. Y desde luego, muchísimas gracias a quienes llegan directamente al portal aristeguinoticias.com, desde donde estamos transmitiendo en esta plataforma por Internet. Gracias nuevamente. Esto es lo más importante, un resumen de noticias. La presidencia de la República admitió que Enrique Peña Nieto se reunió con el empresario Marcelo Odebrecht entre 2010 y 2013, pero niega que haya recibido recursos de la constructora brasileña para su campaña presidencial en 2012. En una carta enviada al diario Reforma, Eduardo Sánchez, el vocero, aseguró que las afirmaciones del testigo Carlos Fadigas, publicadas ayer, son falsas. De esto hablaremos esta mañana. Santiago Nieto solicitó al Senado que objete su remoción al frente de la Fiscalía Especializada para la atención de delitos electorales. En una carta dirigida al presidente de la mesa directiva del Senado del PAN, el representante del PAN, mejor dicho, en este caso es el presidente de la mesa directiva, y además senador de la República por el PAN, Ernesto Cordero, destaca ahí en esta carta Santiago Nieto los problemas jurídicos que presentó su cese ordenado por Alberto Elías Beltrán, entre ellos la falta de notificación, las razones que motivaron la destitución, la falta de esgrimir las razones que motivaron la destitución y la falta de cumplimiento del derecho de audiencia y presentar o que se le permitiera presentar pruebas a su favor. Senadores de la oposición plantearon la ruta a seguir para que esta Cámara lleve a cabo el procedimiento de objeción a la remoción de Santiago Nieto. En conferencia conjunta, líderes de las bancadas del PAN, PRD, PT y Morena adelantaron que se solicitará la presencia en el Senado, tanto del extitular de la FEPADE como del Procurador General de la República en funciones. Esto es parte de lo dicho por los senadores del PAN, Fernando Herrera y del bloque PT Morena, Manuel Bartlett y Miguel Barbosa. El primer acuerdo al que hemos llegado es citar en este momento de manera urgente a la Junta de Coordinación Política para definir de una manera muy puntual la forma, la manera y los tiempos en los cuales habrá desarrollarse este procedimiento. Es absurdo que el fiscal encargado de evitar que haya fraude en las próximas elecciones sea sacudido por un procurador emergente que además habría que ver ese procurador de dónde salió y también es importante que venga aquí ese procurador. Si no se llegara a tener una mayoría para que la objeción se funde y proceda, ¿qué pasaría? Bueno, tendría que nombrarse un nuevo fiscal para delitos electorales y es el Senado el que tendría que emitir una nueva convocatoria pública para que se registraran los interesados y se procesara su nombramiento. Bueno, entre las opiniones que se han emitido sobre este tema del fiscal para los delitos electorales está la postura del Consejo Coordinador Empresarial que dice que la destitución de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía no abona en la confianza de las instituciones y por el contrario enrarece y ensombrece un proceso electoral que ya está en marcha, plantea el Consejo Coordinador Empresarial. México requiere de instituciones confiables, profesionales, sólidas e independientes por ello es tan delicado el cese del fiscal electoral y el debate sobre la modernización de la PGR y su transformación en una fiscalía autónoma. Y bueno, pues en otros temas le comento que los gobiernos de China y de Corea del Sur entregaron al de México dos millones de dólares para la reconstrucción después de los sismos de septiembre no obstante los recursos terminaron en el fideicomiso privado hashtag Fuerza México administrado por empresarios más adelante Sebastián Barragán de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales nos dará los detalles En el marco de la ceremonia por el Día del Médico el presidente Enrique Peña Nieto estimó que el costo de la reconstrucción de la infraestructura médica afectada por los sismos será de cuatro mil quinientos millones de pesos más tarde al participar en la cumbre de negocios en San Luis Potosí insistió que los donativos de la iniciativa privada no serán gestionados y administrados por su gobierno aseguró que pese a los desafíos vividos este año la economía mexicana va por buen camino, dice Peña Nieto Es importante señalar que el manejo y destino de los recursos privados para la reconstrucción está exclusivamente en manos de las instituciones que recaudaron estas instituciones En pocas palabras, el gobierno de la República está acompañando la labor del sector privado orientándoles, armonizando nuestro esfuerzo y sobre todo tratando de dedicar o orientar hacia dónde dedicar los esfuerzos propios del sector privado También comentamos que Carlos Slim, el empresario propuso que los programas sociales que los programas sociales sean sustituidos por salarios fijos Esto dijo Slim, señalando que esto representaría menos costos para el Estado Participó en esta cumbre de negocios en San Luis Potosí y ahí denunció que los programas sociales se manejan actualmente de manera burocrática y con el riesgo de corrupción y clientelismo Sugirió también Slim pagar salarios a las amas de casa como una estrategia para darles poder de decisión e impulsar el desarrollo de las familias Parte de las ideas del hombre más rico de México acerca de salarios y mujeres El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, prometió una investigación seria y objetiva sobre la agresión sufrida por la activista Indira Sandoval Este fin de semana, el diario La Jornada dio a conocer el testimonio de la antropóloga social y feminista que relató que en septiembre fue víctima de detención arbitraria y tortura por parte de policías municipales en Tlapa de Comónfort Incluso aseguró que un agente mujer la agredió sexualmente En la Ciudad de México fueron convocadas una manifestación mañana miércoles afuera de la representación del gobierno de Guerrero para exigir justicia en este caso Es información que ha dado a conocer La Jornada una entrevista que publicó este fin de semana de la colega San Juana Martínez La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó formalmente la declaratoria de alerta de violencia de género contra mujeres en Puebla en el oficio enviado al Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres dice que de enero a septiembre pasado se registraron 83 feminicidios en la entidad en Puebla En Tamaulipas un juez federal frenó momentáneamente la extradición del exgobernador Eugenio Hernández a Estados Unidos le concedió una suspensión provisional contra cualquier acuerdo que tenga como objetivo eso, extraditarlo El Senado de España elegirá este martes la comisión de 27 legisladores encargados de organizar el Pleno Extraordinario del próximo viernes en el que se ordenará la aplicación del artículo 155 de la Constitución para que Mariano Rajoy asuma el control del gobierno de Cataluña Uf, hasta el momento se desconoce si el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont acudirá al Senado el jueves o el viernes para presentar sus alegatos En Venezuela, cuatro de los cinco gobernadores de oposición que resultaron electos en los pasados comicios regionales del pasado 15 de octubre juraron finalmente sus cargos ante la Asamblea Constituyente controlada por el oficialismo y desconocida por la propia oposición y por numerosos países Al tomar posesión ante la Constituyente los gobernadores recién electos por los estados de Táchira, Laidy y Gómez de Mérida, Ramón Guevara y de Nueva Esparta, Alfredo Díaz y de Anzoategui, Antonio Ferreto Sirias rompieron con la línea oficial que había fijado la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática Bueno, estos opositores que ganaron las elecciones que estaban por tomar posesión y protesta de sus cargos decidieron acudir a la Asamblea Constituyente porque entraban en una recta de confrontación muy fuerte con la propia estructura de Nicolás Maduro en la presidencia y la propia Asamblea así que decidieron juramentar ante la Asamblea Constituyente controlada por el oficialismo y desconocida por la propia oposición así están las cosas en Venezuela